Hola, buenos días, su compañero y amigo, el maestro José Manuel Saucedo, desde un lugar de La Mancha para platicarles brevemente acerca de la clasificación jurídica, la teoría del delito y el tema de la medida cautelar, en un caso concreto. Sujeto al que le formulan imputación por robo con violencia, de acuerdo a la teoría del caso de la Fiscalía. Según la Fiscalía, llega el sujeto con su cuñado y le saca de la bolsa un billete de 500 pesos. Enseguida hay una discusión o diálogo. No, ¿por qué me quitas eso? ¿Por qué me haces eso? No, tú te pasas de lanza. Para posteriormente, este sujeto, pues, sacar un arma de fuego. La realidad de las cosas es que ese problema, entre particulares, viene de una custodia de un infante. El denunciante víctima va a la casa de su exmujer a ver a su hijo, reclamarle a la mamá, o sea, a su esposa, y entonces salta en su defensa el familiar de esta señora, hermano, primo, tío, y pues hacen de palabras, hay un conato de bronca y salen de pleito y punto, ¿no? Pero el papá del joven va y denuncia un robo con violencia. Cumplen la orden de aprehensión porque no fue detenido en flagrancia y entonces nos nombramos nosotros. Me preocupaba más el tema de la medida cautelar. Le digo a su señoría en el debate de vinculación a proceso que de suyo resulta inverosímil que alguien le vaya a robar 500 pesos a un cuñado. Pero que además le solicitaba, esto fue previo a ese debate de la vinculación, que antes de debatir respecto a la vinculación, tocáramos el tema de la medida cautelar, porque así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales hasta en tres artículos. Y bueno, la juez dijo que estaba de acuerdo. Para esto le pregunté al MP que cuál era el grado de ejecución, porque no lo había mencionado en su clasificación jurídica preliminar y dijo que instantáneo, perfecto. Entonces, cuando le da el uso de la palabra al juez, al Ministerio Público para solicitar la medida cautelar, dijo que prisión preventiva, oficiosa, porque era un robo con violencia y se había utilizado un arma. Defensa. Mire usted, señoría, momento uno. Supuestamente llega y le mete la bolsa, la mano a la bolsa del pantalón de la víctima y le saca 500 pesos. Momento dos. Hay una discusión, no, no te pases de listo, no, tú qué, esto y qué, lo otro. Y momento tres, saca el arma mi patrocinado. Todo esto de acuerdo a la teoría del caso de la Fiscalía y de acuerdo a su hecho circunstanciado. Porque la verdad de las cosas, señoría, es que no pasó nada de eso. Pero bueno, en el supuesto no concedido que así hubieran sido las cosas, ni siquiera el robo fue con violencia. Tampoco el arma es el medio comisivo, fue un robo simple en el peor de los casos. Meter la mano a la bolsa del pantalón de la víctima y sacar 500 pesos. Que momentos después hubiese sacado un arma es otra cosa. Al momento de resolver, el juez honorablemente nos da la razón, no autoriza la prisión preventiva oficiosa y en su lugar decreta una medida cautelar de garantía económica. Fíjense ustedes entonces la relación que existe entre los tres temas que les estoy comentando. Fijarse bien en el tipo penal, la clasificación jurídica para debatir la medida cautelar. Por el momento es todo, su compañero y amigo el maestro Saucedo. Fuerte abrazo, chao.